Ante el avance de la variante Eris conocida como EG.5, Perú daría una indicación importante en relación a la vacuna. Personas que no hayan recibido vacuna contra COVID-19 pueden directamente vacunarse con dosis bivalentes. ¿Sabía usted que COVID-19 estaría causando el riesgo de una nueva ola de contagios? ¿Qué es la variante EG.5 y por qué preocupa a los expertos? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias en relación a las personas que al momento todavía no se han vacunado y quisieran acceder a vacunas bivalentes? ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? En una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2013, el Ministerio de Salud daría una recomendación importante que nosotros debemos conciar. Personas que no han recibido vacuna previa contra COVID-19 pueden acceder directamente a vacunas bivalentes. En este video vamos a compartirlos, hallar vuestra publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos considerar. El día de hoy hablaremos sobre autoridades sanitarias en Perú indicaría que personas sin dosis previas pueden acceder a vacunas bivalentes. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para septiembre de 2023, las alarmas sanitarias se habrían encendido sobre todo por el incremento de casos COVID-19, en donde ya expertos en CDC habrían indicado que Estados Unidos podría estar cerca a enfrentar una ola de contagios por el coronavirus. Ante ello, un punto importante que se estaría promoviendo sería la vacunación. Sin embargo, existiría una duda en relación a las personas que hasta el momento no habrían recibido vacuna y si podrían o no recibir la vacuna bivalente. En una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2023, el Ministerio de Salud en Perú daría una recomendación importante a considerar. Las personas sin dosis previas de la vacuna contra COVID-19 pueden acceder a la vacuna bivalente. Es importante mencionar que solo el 17% de la población en Perú ha recibido una dosis de refuerzo contra COVID-19. FUNO, Madre Dios y Ucayali no llegan ni al 5% según mencionan expertos. Ante ello, se estaría tomando en cuenta decisiones para mejorar la inmunización en Perú. Una de las medidas que recientemente se habría dado a conocer sería que las vacunas bivalentes serían hoy en día las vacunas que se utilizan en Perú. Ante ello, existiría una duda en relación a si las personas previamente han recibido o no la vacuna contra COVID-19. Cualquier persona, tanto que haya recibido las primeras dosis con vacunas monovalentes, así como las personas que nunca se han inmunizado, podrán ponerse la vacuna bivalente actualizada. Para ello, los expertos habrían indicado que es importante que las personas tomen esta consideración para protegerse frente al avance de las nuevas variantes de coronavirus. Los especialistas habrían alertado que la capacidad de detección que se tiene es muy lenta debido a que ya no se realizan suficientes pruebas para evaluar qué variantes COVID-19 están avanzando en Perú. La variante Eris es una variante altamente contagiosa y hoy en día existiría un subtengóstico de esta variante. Es importante mencionar que solo el 17.52% de la población estaría vacunada con dosis valente y sobre todo en nueve regiones no se alcanza ni el 10%, lo cual estaría preocupando frente a una ola de mortalidad que podría registrarse en las siguientes semanas. Ante ello, las autoridades sanitarias estarían indicando que cualquier persona que no recibe la vacuna podría acceder a la vacuna bivalente. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Según la publicación hoy en día, los expertos y autoridades sanitarias estarían indicando que la mejor manera de evitar cuadros severos frente al avance de las nuevas variantes del coronavirus es estar vacunados para poder hacerle frente. Es muy importante que si las personas ya pasaron más de seis meses de la última dosis de vacuna, la inmunidad lamentablemente habría caído y no tendrían una adecuada respuesta. Toda persona que ya pasó más de seis meses o incluso personas que nunca han recibido una vacuna contra COVID-19 hasta el momento podrían acceder de manera directa a inocularse una vacuna bivalente, las cuales han mostrado tener efecto para evitar cuadros severos incluso junto a la oriante eris. Situción que nosotros debemos considerar. El Ministerio de Salud daría una recomendación importante en donde las personas que no tienen vacuna previa pueden acceder directamente a la vacuna bivalente. Lo que estaría buscando el gobierno es evitar que los cuadros severos incrementen en las siguientes semanas. Situción que nosotros debemos estar alertos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde el Ministerio de Salud en Perú daría una recomendación que nosotros debemos considerar. En una reciente publicación de este 12 de septiembre de 2023, Perú estaría indicando a través del Ministerio de Salud que las personas sin dosis previas ya pueden ponerse también la vacuna bivalente. Es muy importante mencionar que solo un 17% de la población peruana había recibido dosis bivalentes o dosis actualizadas, lo que significa que un gran porcentaje de la población podría desarrollar cuadros severos. Es importante mencionar que las vacunas bivalentes hoy en día serían las vacunas que se habían propuesto el Ministerio de Salud brindar a la población para tener de una u otra manera protección ante el avance de las variantes. Cualquier persona que ha recibido una dosis monovalente en la vacuna contra COVID-19 o que no ha recibido hasta el momento alguna vacuna, pueden acceder directamente a la vacuna bivalente. Es muy importante que los especialistas estarían indicando que hoy en día la capacidad de hacer un diagnóstico y evaluar cuál es el impacto de COVID-19 estaría hoy en día con falta de información, dado que no se estarían realizando suficientes pruebas para hacer un diagnóstico y seguimiento. La variante ERI sería actualmente la variante dominante y seguiría avanzando causando preocupación, por lo cual nosotros no debemos bajar la guardia y estar atentos. COVID-19 estaría avanzando y hoy en día Perú estaría proponiendo nuevos esquemas de vacunación para que las personas estén protegidas. La presencia de la variante ERI sería altamente contagiosa y tendría la capacidad de poder evadir la respuesta inmunitaria. Según los estudios recientes, las vacunas bivalentes podrían brindar una protección importante a considerar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!